Yo vengo a preguntarles, ¿qué frutas y verduras de temporada puedo comer hoy? ¿Alguno de ustedes se ha planteado esa pregunta? Pues bien, en 2017, Flora Fossett, aquí presente, se la planteó. E hizo lo mismo que cualquiera de nosotros hubiera hecho. Comenzar por una búsqueda en internet. Encontró varias páginas, sí, pero muchas de ellas tenían una información un poco sospechosa. Así que ella decidió indagar sobre la fuente del problema y encontró que varios de ellos estaban basados en un calendario publicado por el Ministerio de Agricultura que contenía esta información. Los tomates no se recogen en invierno, como muestra aquí, y eso la hizo un poco sospechar. Así que también hizo lo que cualquiera de nosotros hubiera hecho. Escribió al Ministerio y a otras fuentes oficiales para tratar de averiguar el error y si fuese posible, corregirlo. Sus esfuerzos fueron infructuosos, pero afortunadamente aquí en Media Lab estaba abierta una convocatoria y allí ella pudo proponer su idea. Crear un calendario de productos de temporada fácil de usar y fiable. Y ahí, junto con otras colaboradoras y colaboradores, nos juntamos a ella a tratar de resolver este desafío. ¿Pero qué hacer cuando las fuentes oficiales no son fiables? Pues nada, irse directamente a la fuente, a los agricultores. Así fue, que contactamos a varios de ellos vía Twitter e email y les preguntamos exactamente cuándo ellos producen los diferentes productos que publicamos en nuestra página. Así es como nace Soy de Temporada, una aplicación basada en datos abiertos, fiable y fácil de usar, donde cualquiera de ustedes puede consultar los productos de temporada en cada mes del año. Esta aplicación, por su facilidad de uso y diseño, nos ha traído varios reconocimientos, tanto a nivel nacional como internacional, y una base de usuarios que nos usa todos los días cuando va a hacer la compra. Sin embargo, lo más importante es que, gracias a una campaña que hicimos en su momento, el Ministerio de Agricultura cambió el calendario que publica en su página web a uno que, al menos, dice que claramente que es lo que ellos dicen, es los tiempos de comercialización y no cuando se producen los productos. Entendemos que esto no era precisamente lo que queríamos, pero al menos nos está desinformando a la ciudadanía. Pero bueno, y si pudiéramos hacer algo más para mejorar nuestro consumo responsable, si pudiéramos saber cuáles son los costos medioambientales de consumir local y de temporada frente a la producción industrial, pues esas fueron las preguntas que nos llevaron a plantear ese proyecto, de la semilla de tu plato, en la convocatoria del taller de periodismo de datos en Mediala Prado este año. Allí, junto con otras colaboradoras y colaboradoras, nos hicimos preguntas como esta. ¿Cuánto CO2 emite la producción de un kilo de tomates? Y para responderla intentamos encontrar variables que pudiésemos medir y comparar para diferentes productos de la canasta familiar española. Nos dimos cuenta que eso no era tan fácil como parecía, pero sin embargo lo intentamos y tratamos de definir algunas variables para las fases de producción, transporte y distribución. Y sentar las bases de una metodología que pudiera ayudar a otras personas a pensar estas preguntas. Por eso, los quiero invitar a todos ustedes interesados en este tema a que nos ayuden en estas y otras iniciativas relacionadas con el consumo responsable. Aquí en Medialab seguro vamos a encontrar un espacio para discutir y compartir. Gracias. Gracias. Gracias.